Mamá. Mamita. Hija mía, te espero con tanta alegría. Cuando llegues a este mundo, te voy a llenar de besos y amor. No seas terca. Buenos días. No soy terca. Regrésate. Oye, por ser terca vamos a hacer crecer este negocio hasta las nubes. Y hoy vamos a vender todo. Órale, dale. Tacos, tacos. Ya llegamos de gananza. Buenas, buenas, ya llegaron los tacos. Pues ya se las saben, gente, a llenarse las trigos para ayudar a Paz. Claro. ¿Quieres una guita, mi amor? Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Bien. Ya. Mauro. Mauro. Eh, hermana. Bueno, ahorita. Bueno, yo. Lo siento. Todo parece indicar que se trata de un mortinato. Su hija nació muerta. No. No. Diles que no. Esto lo hicimos para complacer, Elías. Diles que no. Revívalo. Tranquilo. No sé que tenga... No sé que tenga... Hermana, 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 tranquila, tranquila. Ay, ¿por qué me cortas el festejo, vieja? Mira, ya viste, tenemos muebles nuevos. Los vecinos van a andar verdes de la envidia. ¿De dónde sacaste el dinero para comprar estas cosas? No manches, estamos hundidos en deudas. Ay, ¿cómo friegas, eh? Yo también. Yo también. Yo también. Pero no se preocupen, hijos, porque siempre que yo esté con ustedes, los voy a proteger. Eso se los juro. ¿Te atreviste a pegarle a mi hija, desgraciado? Esté embarazada como pudiste. A las mujeres no se les toca. Espero que me hayan guardado una piña colada, ¿eh? En ganas se tomó la tuya. ¿Cómo? ¿Quién chocó? No, ya. En realidad fui yo, mi amor. Es que te extrañaba tanto que necesitaba algo que fuera tuyo. Fermín ya se va, mamá. Y para siempre. ¡Vete! ¡Que te largues! ¡No escúchate que te largues usted! El mundo entero, mambo. Pero no regreses a este hogar sin una bebé reciba la cita. Mi vida, Elías, ya vas al aeropuerto. Sí, mi Nishama. Bueno, ¿y cómo te sientes? ¿Cómo van las contracciones? ¿Siguen aumentando? Porque recuerda que un parto en el agua es mucho más tranquilo, más relajado. No va a pasar nada. Además, tú ya tienes todo arreglado. Sí. Sí, mi vida ya la tiene, está lista. ¿A qué hora llegas? Mañana temprano. No sabes lo emocionado que estoy de ver el rostro de nuestra hija. Aquí te esperamos, mi vida. ¿Ya te me diste el azúcar? Ay, no. No, gracias. Si te dije que te amo. Yo también. Y gracias por estar tan pendiente de mí. ¿Sí? Gracias por ser las alas que me han ayudado a volar. 120. Muy bien. Te amo. Puedo bañar. Ya, que se traen, pues. ¿Qué? Sí. Ay, tú, ahuecándola a la que no eres bienvenido aquí. Pasa. Perdóname, por favor, te lo suplico, mi amor. Esteban, ya casi estoy. Tengo que enviar unos documentos. ¿Esteban? Tú ya no me amas y yo tampoco te amo a ti. Tenemos que divorciarnos. Papá, no digas eso. Sí, ya. Por favor, no es todo el traste. Papá, si me dejas ahora. Ayudas, mi Fermín. Ya te llegó la hora, se te acabó el plazo para que me pagues. No tengo la nana todavía. Pues yo te entiendo. ¡Oh, no! Pero esto te lo vas a llevar en tu conciencia. ¡Órale! Papá, mira, es mi yaya. ¡Yaya! 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 A verlos. Ay, estás divina, mi vida. Creciste. ¿Con qué permiso? Tú estás guapísimo. ¿Sabes la paz que me da? Ver que ya estás más ubicado, que ya encontraste tu lugar como lo que eres. La nana y mis nietos. Voy a buscar a Berenice. Me encargo a mis hijos. ¡Berenice! ¡Berenice, mi amor! ¡Berenice, reacciona! ¡Berenice! ¡Una ambulancia! Aquí nadie se mueve porque me los trueno. ¡Eh! ¡Calladitos! ¿Qué pasa con la ambulancia? Es mi papá. ¡Un médico, por favor! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Mi esposa no tiene pulso. Tranquilo, señor. Ya viene transporte médico. ¡Mamá! ¿Qué pasó? ¡Mamá! ¡Calladitos! ¡Eh! Está la camilla ya. Tranquilo, tranquilo. No, la camilla ya no. Señor. Lamento decirle que el detector de registro cardíaco no percibe pulso alguno. Su cuerpo está cianótico, sus pupilas no presentan contracción y no hay movimiento torácico. Pues hay que provocar el movimiento torácico, lo que sea necesario, un helicóptero, lo que sea. Yo pago lo que sea. Señor, su esposa falleció. ¡No! 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 No, 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 tenemos que hacer algo. No, tenemos que hacer algo de verdad. Te estás cagando, no, piensa los niños. Cálmate, ya, se nos fue, se fue, se fue. Déjalo. Me amo, me amo. Ya, mis amores. Te amo, mi amor, te amo. Encontramos algunas plumas de insulina usadas y además hallamos esto. Esa es la letra de mi hija. Esto es mentira. Esto no puede ser. ¡Es mentira! Berenice jamás se hubiera suicidado. Nosotros éramos muy felices. Femenina de 32 semanas de gestación sana y estable. Vía permeable, sin rastros de aspiración de mejor. Debemos salvar a la madre. Lleve a la niña para vigilancia a la incubadora. Está muy sana. Ella jamás se hubiera quitado la vida. Yo se lo juro. Se lo prometo que yo voy a llegar al fondo de todo esto. Se lo juro. Nuestros contactos me quedaron de revisar que una mujer sufrió un accidente y que dio a luz y que la niña que nació perfectamente podría pasar por tu hija. Ser papá es muy duro. Lo conozco. No. Pero yo a ti sí. Fermín. Sigo la persona que va a resolver todos tus problemas. Quiero que me vendas a tu hija. ¿Cómo te voy a vender a mi hija sangre de mi sangre? A ver, Fermín. Debes una cantidad de dinero tan fuerte que atacaron a tu esposa y va a ser cada día peor. Lo sabes. Ellos no lo van a parar hasta que saldes tu deuda. Y sería una tristeza que la próxima vez se maten a tu esposa y a tu niñita. ¿Y cómo está? ¿Ella está bien? ¿Estás sanita? María está bien. Ya la niña está preciosa. Amas y Osana. Y ha demostrado que es igual de fuerte que todo. Mamá, ya la quiero conocer. Ya quiero abrazarla y decirle que yo soy su mamá. Para que veas que va en serio. Vas a estar mejor, mi hijita. Vas a estar mejor. ¿Qué pasó, Fermín? ¿Ya la puedo ver a mi niña? ¿Qué pasó? ¿Qué tiene mi niña? Señora, se activó el código rosa. Su hija está desaparecida. ¿Qué? No. Ya se robaste el hospital. Perdón, perdón, perdón. Yo te quiero, señora. Yo te quiero. ¿Por qué se llevó una niña vecina? María, hija. ¿Qué? Aquí está todo mundo. No. ¡Suscríbete al canal!